Hola, yo soy Vito de Bahía A ver, Leo Messi Tú eres un traidor Tú eres un traidor Ahora encima Leo Messi Se va del Barça Y nos deja todos tirados Ahora te va del Barça Y ahora resulta que Leo Messi se va del Madrid ¿Te quieres ir del Madrid? Pues vete al Madrid Que ya no te queremos más del Barça Que no te queremos más del Barça Leo Messi Leo Messi Que no te queremos más del Barça Madre mía Con el dinero que yo que he pagado Con los goles que ha metido Y encima con todos los otros Que digo Con todos los otros del Valle de Múnich Al Barça De la marinera O sea que Leo Messi No No te queremos del Barça Para nada Nunca más Pues antes de no decir Nos vemos a todos Aquí el canal Profeo Y 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 aquí el canal Profeo